Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Super Pokémon Rambler, hoy empezamos la zona 3-1. ¿Vas a ir a por el castillo del gran, digo, de Cobalion? ¿Sabes que está por la gala de Pokémon en su ejército, no? ¿Aún así vas a ir? Sí. Bueno, pues si estás decidido, yo te he hecho una mano. Voy a moverme un poco por aquí y averiguar qué se me lo ejército. Voy tirando yo primero, ¿vale? Y aquí salimos a la llanura asolada. Tenemos dos escenarios. Yo empezaré por el Páramo. Los Pokémon con un sobrenombre tienen algún poder especial. Voy a saltar. El Páramo. Tres vidas. Empezamos bien. Sandile. Doduo. Bastante potente al inicio. Un Sanctius. Maratus. Más Sandile. Vale, ya tengo el primero. Un Doduo 694 y además Raudo. Aquí empiezan ya las habilidades. O sea, que alegraos. Vale, en Baratus. Bastante potente. Uy, vibraba. Uy, no me puedo creer, es un Audino. ¿Cuánto tiempo sin verlo? Otro Doduo. 709. Lo raro es cuando tenga un Sandile. No importa, seguimos avanzando. Aún queda algo para la camilla de la jefe, así que avanzaremos poco a poco. Vale, viva, Rabas. Es perfecto de momento. Este recorrido. Más Doduos. Y aquí tenemos Cro-Cro. Ni uno para mí. Maratus. Por doquier. Por Ubi. Otro Maratus. Para mí, de 7529. Ahora es el más fuerte. Maratus, no sé. Capaz. Me da mal que, aunque soy débil, a la planta el veneno me ayuda. Bueno, la camilla de la jefe. Y mantengo mis tres vidas. Avancemos un poco y veamos quién es el jefe. Uno de los más rápidos. Uno de los más molestos. Uno de los que más aprende. Uno de los que más fastidia. Simplemente tengo que decir que es el Pokémon Pseudo... Pseudo volador Siglid. Vamos allá. Se ayuda de unos Cro-Cro. Olé. Un Cro-Cro. Un Cro-Cro. Un Cro-Cro. Un Cro-Cro. De 728. Y ahora que lo pienso, podría usar mis giga empazos. En vez de darle tan... Un Cro-Cro. No da igual. Es que tengo un cro-Cro. Ahí tienes pascarrillos Hemos superado el páramo Con este montón de fichas Impresionante No hemos conseguido mucho Pero te mata Hemos derrotado Un total de 86 Pokémon Obteniendo Doduo Braudo Maractus Doduo Maractus más fuerte Y un Corocoro que nada Bueno, en el próximo episodio Nos vamos a refrescarnos un poquito más En un oasis